¿Qué es la reunión de Nicolás Bravo? Y pudimos aclararles ahí a los ciudadanos, no quiero también avanzar este mensaje sin agradecer la invitación de la diputada Yamina Rosado, que fue quien me invita principalmente a la primera reunión donde pues empiezo a conocer sobre este tema y de donde no hemos dejado de darle este seguimiento. Entonces, ahí pudimos platicar con los ciudadanos, les hicimos ver que no vamos a transgredir la ley, que todo lo vamos a hacer conforme la ley, pero que existe la voluntad, por lo menos de nosotras dos. Creo que quizá no le han externado otros diputados, pero creo que también tendrían esta voluntad de apoyar. Dentro de las participaciones que tuvimos, me llamó mucho la atención una que quiero compartir con ustedes, porque les decía a un ciudadano que en los comicios anteriores, por ejemplo, quien hoy es presidente municipal electo en la capital, pues les prometió hacer municipio a Nicolás Bravo y lo único que pudimos dejar en claro o aclarar era de que no estaba en sus manos y que eso era una manera también de mentir, porque no es su jurisdicción y que porque uno de los requisitos para poder hacer otro municipio es que el municipio de donde se va a desprender este territorio, pues diga que está de acuerdo. Entonces eso implicaría perder territorio, quizá para la capital, entonces una serie de argumentos jurídicos que estuvimos viendo con los secretarios técnicos.